Sí, señor presidente y colegas, para no repetir, quiero nada más hacer énfasis en la legítima desconfianza que existe con relación a este proyecto. Porque es cierto lo que dijo el senador que me precedió en el orden de la palabra, lo que estamos cambiando es la fuente de financiamiento. Sí, tenemos ahora una FONACIDE con una serie de programas que FONACIDE está financiando y del FONACIDE vamos a sacar 80% para financiar este programa que, repito, lo que dijeron los colegas propinantes, no es un programa de hambre cero ni nada que se le parezca. En todo caso va a paliar en algo la alimentación de los chicos en la educación. Ahora, ¿qué pasa con todos esos programas que quedan desfinanciados? Se van a fuente 10 supuestamente, pero fíjense qué es lo que pasa cuando... Y estamos tomando medidas apresuradas e irresponsables. Esto voy a recordar cuando hablamos la derogación de los aranceles, de ciertos aranceles consulares. Dijimos, advertimos que estábamos desfinanciando al Ministerio de Relaciones Exteriores. No, yo no, eso se va a resolver con fuente 10. ¿Qué está haciendo ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores? Está cerrando embajadas. El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un área sensible para nuestro país, un área importante, un país mediterráneo tiene que tener un servicio diplomático robusto, calificado y sobre todo que tenga presencia en el mundo. El Presidente Peña decía, vamos a tener presencia en el mundo. Bueno, hasta ahora estamos teniendo presencia aparentemente en programas faranduleros, pero estamos cerrando embajadas. Y ya somos, comparándonos con Uruguay, no tenemos que es un país similar en cuanto a Producto Interno Bruto. Ellos están mucho mejor que nosotros, pero vamos a decir similar en cuanto a tamaño de la economía. A pesar de que estamos por debajo, pero Uruguay tiene un servicio exterior, pero infinitamente superior al nuestro. Infinitamente gastan más, tienen más presencia en diferentes países. Entonces, repito, esto pasa cuando decimos que vamos a financiar con fuente 10. Después no se cumple. Y por eso hoy creo que tenemos ocho embajadas que vamos a cerrar. Y voy a repetir, estamos desfinanciando al Ministerio de Salud programas de salud pública en 360 mil millones de guaraníes. Estamos desfinanciando educación, estamos desfinanciando investigación, estamos desfinanciando arancel cero. Si tuvimos que cerrar embajadas, ¿quién le puede garantizar a los estudiantes que el programa de arancel cero va a continuar? Y no es cierto que el programa de arancel cero va para todos. Hay todo un criterio para beneficiar con el programa de arancel cero. Fíjense, fíjense cómo nos va en ejecución. Ya mencioné que nos llegamos al 30% en salud y tenemos todos los hospitales desabastecidos. Y nos llegamos al 2% en obras públicas. ¿Cómo alguien va a creer que todos esos programas que estamos desfinanciando vamos a poder financiar con fuente 10? Pero además, el endeudamiento exponencialmente, si estamos recaudando tanto, ¿por qué los hospitales están desabastecidos? ¿Por qué tenemos un 2% nomás de ejecución en obras públicas? Si estamos recaudando tanto dinero. El problema es que a medida que recaudamos, el país se endeuda cada vez más. El país se va endeudando de al 100%. Entonces, cada vez el servicio a la deuda es más alto. Y después vamos a tener que pagar el servicio de capital. Solamente con este gobierno, no sé, alguien me va a corregir, pero creo que estaremos ya cerca de los 4 mil millones de dólares más. O más inclusive, probablemente. Entonces, Presidenta, esta no es una política de Estado. Es un modelo de negocio, como ya dijo un propinante, así que no voy a explayarme sobre eso. Y hay alternativas, y claro que hay alternativas. Y la alternativa tendría que ser apelar al sentido de comunidad. Y para eso, para eso tendríamos que marcarnos en una política de Estado. Decían algunos que para criar un niño hace falta una aldea. Este programa tendría que ser un programa que incluya a las familias, que incluya a la comunidad educativa, que implique participación ciudadana. ¿Quién es más interesado que los padres, que las madres, para que sus hijos estén bien alimentados, en vez de centralizar en una entidad que aparte ha demostrado ser una entidad ineficiente? Así que, Presidenta y colegas, con estas palabras reafirmo mi posición en contra de este proyecto y que sean debatidas alternativas y que verdaderamente construyamos una política de Estado y no destruir otra política de Estado que es la que se enmarca en la ley de Fonacide, que ha funcionado bastante, con luces y sombras, ha funcionado bastante bien en los últimos años, desde el momento que fue implementada. Muchas gracias, Presidenta y colegas.